¿Cuál es el resultado del equipo? Al final, bueno, yo le vi la verdad que un Atleti, pues bueno, bastante flojillo, no sé cómo decirte, pero eso fue también por el trabajo que hicimos nosotros en el campo, por el trabajo que hizo todo el equipo, por el esfuerzo y yo creo que ahí el Atleti también notó la intensidad que pusimos en el partido. Eso por supuesto, ya te digo que siempre es importante ganar y por supuesto ver a tu función contentos por el resultado y por el trabajo que estaba haciendo el equipo y por las ganas que estaba poniendo en el partido. Hombre, eso siempre, ¿no? Lo importante es aquí ir sumando cada finde, pero suele ser difícil, ¿no? Fuera de casa además que el equipo tampoco suele estar bien. Nos solemos encontrar bastante más a gustos en casa jugando, pero hay que asumir, hay que ir con todas las consecuencias a jugar ese partido y sabemos que no va a ser fácil, pero el equipo yo creo que irá con muchas más ganas, ¿no? De esa victoria contra el Atleti y bueno, espero que nos salga un buen partido y vengamos con algún punto, ¿no? Pues sí, ¿no? Como tú has dicho, pues bueno, esta semana pues ya hemos visto todo, ¿no? Que bueno, que este equipo te puede hacer, te puede causar problemas en un contraataque echando leches y bueno, o puede pues como la última vez liarla, ¿no? Sabemos que no será fácil, se vio el año pasado también que parecía que estaban muertos, pero al final mira con el 2-2 como se pusieron y no hay que confiarse aquí para nada y hay que tirar para adelante. Hombre, sí, lo he dicho, ¿no? Para mí un partido bonito para jugar, pero bueno, el año pasado ya pasó eso del gol y todo y este año yo creo que vendrá todo diferente, así que espero romper esta racha del equipo, que no lo sumamos fuera y tal y para nosotros esta semana es eso, ¿no? Lo más importante. Eso siempre, ¿no? Al final esos goles siempre quedan marcados, pero bueno, hay que olvidarlo también, ¿no? Este año viene diferente y hay que olvidar todo eso del año pasado y hay que tirar, hay que tirar para adelante y a ver si se puede pues quedarnos con los tres puntos o si no pues con un punto también. Yo creo que para romper esa racha que tenemos fuera tampoco está mal.